La Universidad Pontificia de China, de Roma, Italia, ha ocupado de ver sus cargos en varios mandos de la Policía Federal, aquí como se ha desempeñado en los puestos de creer general en diversos órdenes de la localidad, artido catedrático de instituciones en la ciudad de Reynose, así como se desempeñó en el departamento de tránsito local de la ciudad de Reynose. Dentro de sus actitudes profesionales, se han reformado en su profesión personal, conocimiento de criminología, preparación al uso de la política, relaciones públicas, solución de en el conflicto social de la palabra, entre otros, cuentes concursos relativos al trabajo en la que se desempeñan. Lo más importante es originario de Tampico, conoce la ciudad. Un viejo e italiano en el Centro de Educación Cultural y Artístico ha sido patriarcado en distintas instituciones educativas, en el Instituto Colón, en Renosa, San Moury, en el Instituto de Ciencias y Ciencias y Ciencias de la República de Tampico, y se ha desempeñado como gerente en el local San Antonio, en el Ministerio de Marín, en el General de Seguridad Privada, Le dimos al licenciado Marín Ordeal interinamente el cargo y la semana passada a efecto de que durante esta sesión de cariño hiciéramos la ratificación del mismo para que ya, ahora sí, en forma definitiva, le podamos otorgar el inordamiento. Les manifiesto que he estado en constante comunicación con el licenciado que han estado emprendiendo acciones ya en torno al funcionamiento de esta dependencia que para más de desconocido, que en el último informe que el Contralor del Municipio me rindió hace aproximadamente 10 días. De los 17 estudios declarados, 24 correspondían a la delegación del tránsito. Y ahí la interesa necesidad de que en forma inmediata le dieramos las partes facultades para que se dirigiera a cabo de esta dependencia en forma inmediata. Hoy se somete a considerar que ustedes es tan importante porque si hay algunos comentarios los escuchamos con atención. Adelante el pedido de trabajo. El artículo 49, en su operación novena, del Cuerpo Municipal para el Estado de San Juan establece que tratándose de los titulares de los cuerpos de seguridad pública deben satisfacer las exigencias que establece la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan. que es más adelante, que está en marcha atrás y los informes que obtuvieron de parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Muy bien, la invitación. Adelante, secretaria, su neta loa. Con instrucciones de la ciudadana presidenta, se pone en consideración de la ley de carritos la ratificación del licenciado Marta António Marino Leal como director de canciones de realidad municipal. Por lo que solicito la ley de carritos que necesitan a cabo si no se manifiestan. Aprobado, bienvenido. Licenciado Marta António Marino Leal, protesto a usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución del Estado de Tamaulipas, el Código Municipal para el Estado, así como las normas que de ellos emanen, emanen desempeñando leal y patrióticamente el cargo que hoy el cabito de la ciudad de Tampico le confiere. Sin protesto. Si así lo hicieron, que este camino y la ciudadanía se lo reconozcan, si no, que se lo demanden. Felicidades en Nueva Ruega y yo espero que usted ponga todo su empeño, toda su responsabilidad y toda su capacidad para que la delegación de tránsito recuerda a lo que la ciudadanía de Tampico quiere de sus servidores públicos. Honestidad, transparencia y respeto sobre todo al ciudadano. Así será. Felicidades. Gracias.